Amigos de El Trendy Top, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, nos encontramos desde la People's League. Estamos con La Gambetta y estamos con... Marcela, la dueña. Y Sergio, creador de La Gambetta. Oigan, pues un gusto poder platicar con ustedes. Primeramente, ¿cómo se sienten de que ya está a nada de que este proyecto salga a la luz? Muy emocionados, muy ilusionados. Ahorita andamos aquí en los tryouts, entonces ya andamos echando ojo para ver cuánta calidad podemos sumar a nuestro equipo. Oigan, en este caso, ¿qué buscan ustedes en un jugador? Pues nosotros queremos que sean jugadores jóvenes. Nosotros ya tenemos experiencia trabajando con jóvenes porque tenemos una escuela de fútbol. Entonces queremos que sean jóvenes y que hagan honor a nuestro nombre y que sean muy gambeteros. Oigan, ¿cómo fue la invitación para ustedes de formar parte de la People's League? Bueno, esa la tiene un poquito más Sergio, pero... Te la aprendiste. No, no. Tres veces hoy. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, pero bueno, al final son pláticas y ya nos convenció nuestro proyecto y aquí estamos. Y a nosotros nos convenció el de la People's League, que también es muy importante. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención justamente? Bueno, sobre todo creo que el mercado al que vamos, que es algo de momento muy mexicano, es una liga que, como bien lo dice el eslogan, la liga de todos. Eso también nos convenció y el hecho de que más gente nos conozca, o sea, poder salir de las redes, que es donde estamos más nosotros, en YouTube, donde pues somos bastante fuertes. Pero allá afuera, en televisión o en todos esos medios, pues no nos conocen y nosotros tenemos esa ilusión de que más gente conozca nuestro proyecto y que Gambetta siga siendo más grande y sume a más gente. Oigan, también el proyecto involucra a muchos creadores de contenido, actores, a gente de todos lados. ¿Qué es lo que ustedes ven como fortaleza y debilidades de sus rivales? Pues bueno, para ellos debilidad va a ser que no conocen mucho de nosotros. Nosotros precisamente sí tenemos mucho, o yo, bueno, la mayoría son actores o gente del medio muy pública, entonces podemos darnos una idea de qué es lo que están buscando y qué es lo que van a proponer con sus equipos. Pero también tienes una fortaleza, muchos jugadores van a querer jugar con ellos, de pronto van a sentirse de alguna manera más identificados con ellos porque ya los conocen. Entonces yo creo que su fortaleza es esa, pues el poder de atracción que ya tienen por ser quienes son, pero la debilidad es que no saben lo que la Gambetta puede hacer. Y en este caso, ¿cuál consideras tú que puede ser el equipo más fuerte de vencer? Más fuerte, a ver, no voy a decir Gambetta porque hay que ser humildes, pero ¿quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Que digas, es un rival a vencer. No, es que no, puede ser Callejeros, no sé, no sé por qué siento una rivalidad por Callejeros, yo creo que ya es personal, ya es personal porque siempre nos anda menospreciando, entonces yo diría, a mí personalmente Marcela, yo diría Callejeros FC. El nuevo clásico, ¿no? Pues es que ya tienen un clásico, ¿no? Con cachorros. Con cachorros. Pero más porque se llaman igual, que se llaman perros, pero... Sí. Si no... Pero no, yo creo que puede ser más un clásico, al menos de redes, porque somos los únicos dos de redes sociales, Santo Paquito Mafer, como nosotros Gambetta. Oigan, y para ustedes, en lo personal, si pudieran inventar una regla, ¿cuál sería? Uy, qué buena pregunta, y no soy tan creativa, la verdad. ¿Qué sería bueno? ¿Se te ocurre algo? No, estoy pensando en lo que contestas, en lo que contestas lo estoy viendo. ¿Qué podrá ser? Algo que perjudique o beneficie tanto a su equipo como a los demás. No sé si esto se va a poder, pero yo diría tener la oportunidad de quitarles un jugador durante cierto tiempo, o sea, que tengas así... ¿Un jugador clave? Ajá, o sea, que digas cinco minutos fuera su jugador clave, algo así, algo así. ¿Y tú? Me gustaría algo más así, que salga quizá del fútbol, alguna cosa como, no sé, jugar con otro balón, otro tipo de balón, alguna cosa así más loca. Ah, ahí sale bueno, ¿no? Con pelota de tenis. Sí, 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 alguna cosa, podría ser así. Sí, podría ser algo así. O no sé, que alguien tenga los ojos vendados, no sé, alguna cosa que también perjudique al rival. Ok. Oigan, pues ya para finalizar, ¿dónde vamos a poder verlos a ustedes en redes sociales, activos? Nos compartan las redes justamente para que el público pueda seguirlos y sobre todo, bueno, esté pendiente de la gambeta. Bueno, ya para que se hagan subiendo al gambetismo. Nosotros hablamos de fútbol, nos gusta el fútbol, así que sé que muchos se van a sentir identificados. Somos muy pasionales, podría ser la palabra correcta. Entonces, nuestras redes son Gambetta Sports FC, es la del equipo. La de la gambeta en general es Gambetta Sports, la Gambetta Sports y ya. ¿Las personales? Ah, bueno, la mía es Juego de 12, en todas las redes también me pueden encontrar. ¿Las suyas? Yo nada más la Gambetta Sports. Nada más, la más fuerte, nada más. La más fuerte. Pues ya lo saben amigos, para que los sigan en sus redes sociales, sigan al pendiente de todo lo que viene tanto con la Gambetta como con la People's League. Yo soy Eduardo Martínez y nos vemos en la próxima.